Chuta Aragonesista pide que el gobierno de Aragón eche atrás el proyecto para implantar una planta de tratamiento de baterías usadas en Pina de Ebro, en Zaragoza, por el impacto medioambiental que puede generar. Un proyecto declarado de interés autonómico al que se han presentado más de 700 alegaciones según la formación aragonesista. Creemos que eso no tiene ningún sentido. Hasta ahora está valorando más 20 puestos de trabajo que la salud de cientos y cientos de personas. Pues entre en razón y no tengan cuenta esa declaración que anunció de interés autonómico.